Riguroso, así tiene que ser, pues, como de otra manera, ¿verdad? De otra manera, y aquellos médicos ahí, casi todos con muchos cabellos blancos, mucha sabiduría acumulada, mucha experiencia. Y el gran médico allá, Fidel, por allá en un cuarto esperando. Creo que estaba mirando, además. Creo que estaba mirando algunas cosas que salían enterándose ya. En tiempo real yo no podía, tenía que esperar todo. En la tardecita llega Fidel a visitarme, a llevarme un pescado. Y Moringa. Y me dijo tres palabras. No tienes nada. Todo el examen no se detectó en ninguna parte, ningún órgano, desde aquí hasta la uña del dedo, ninguna célula maligna que se haya podido, que se haya podido escapar, ¿no? Que se haya podido escapar del lugar donde estaba el tumor. En el lugar del tumor, tampoco. Y ese fue el sitio más chequeado, por supuesto. A cualquier intento de regeneración, de reagrupamiento. Lo que hay, me dicen, todo es lo que tiene que haber regeneración de células vivas, pues. En ese lugar. Pero luego, esto no indica que no hay riesgo. No. Las células van y vienen en un constante batallar. Y de allí que el lunes comenzó la quimioterapia, con todo el rigor. Algunas pequeñas afectaciones, por supuesto. Llevadera. Llevadera. Lo cual, un mensaje que aprovecho para enviar a todas las personas que aquí o en cualquier parte del mundo tienen este mal o algo parecido. Coraje. Gracias. Gracias. Gracias.